¿Cómo se le censura la voz a ustedes, a los periodistas? Uno dice en Venezuela que cualquier cosa puede pasar, no hay quien está en el frente del poder. Pero yo quiero decirle algo a los venezolanos. Yo tengo muy clara cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos. Con relación a mis derechos, un diputado solo puede ser destituido por la muerte, por la renuncia, por un revocatorio o por una sentencia firme de un tribunal después de que se le haya dado el beneficio y la garantía constitucional del antejuicio de mérito y del allanamiento en su unidad parlamentaria. Solamente así. El presidente de la Asamblea Nacional, su directiva, no tiene atribución y facultad alguna para destituir un diputado. Ahora eso en el caso que hubiese habido un delito. Venezolanos, ustedes saben lo que yo hice. Yo fui a la OE a hacer la voz del pueblo, a hacer la voz de las madres a quienes hoy le asesinan a sus hijos, de esos jóvenes que están en las calles luchando. Conmigo fue Rosa Orozco, la mamá de Geraldine Moreno. Y Rosa Orozco pudo entrar al salón de sesiones. Que a un diputado se le quite, se le persiga, se le aprecie por hacer su trabajo como parlamentaria, siendo la voz de los ciudadanos, es una demostración de que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Ahora, si ese es el precio que yo tengo que pagar, el costo que tengo que pagar, para que la voz de ustedes, de los venezolanos, se escuche en el mundo entero, para que el mundo le vea la cara a Rosa Orozco, para que tengan que entender la magnitud y la atrocidad que hoy ocurre contra nosotros, cómo lloran las madres, cómo lloran los jóvenes que sienten que le han arrebatado su futuro, pues que lo sepa el señor Cabello. Lo pago una y mil veces. Yo soy diputada de la Asamblea Nacional, porque ustedes, el pueblo me eligió, y lo seguiré siendo hasta que ustedes... El mundo entero, no solamente los venezolanos, el mundo entero, tiene sus ojos sobre esta sala y sobre este tribunal. Los jóvenes le arrebataron la fachada pseudo-democrática a este régimen y después de estas ocho semanas de lucha, ya nadie se engaña. Y en el mundo entero llaman al señor Maduro como lo que es un dictador. Y quiero decirle a los venezolanos que no estamos solos, que cada día son más y más demócratas, como mis colegas, parlamentarios peruanos, quienes me acompañan, que acompañan nuestra lucha, y que no nos van a detener. Si yo de aquí voy, es a la calle. Como ustedes saben, hay una gran concentración esta tarde a la una en la Plaza Abrión, y allí es donde está mi deber. Yo conozco mis derechos, como yo les decía antes, y conozco mi deber. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Y queridos hermanos venezolanos, no hay emoción para describir lo que significa regresar a la patria, pisar suelo venezolano y sentirme como nunca diputada de cada uno de ustedes. Ahora el señor Cabello dice que por el hecho de que yo como diputada en ejercicio de mi deber y mi responsabilidad haya denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela y en la OEA, me van a sacar la patada de la asamblea y me van a meter presa. Para hacer lo que dice el señor Cabello, muestra de contento al señor Cabello y que lo escuche muy bien. Ya soy diputada, tan castiga, quieren guardar a Venezuela. Y el precio que tengo que pagar para que la voz de nosotros los venezolanos sea escuchado en el mundo. Es esta persecución y esta amenaza. Si el precio que hay que pagar para que Rosa Orozco pueda enaltecerle el nombre de su hija frente al mundo entero. Es esta amenaza y esta persecución pues las pago una y mil veces. ¡Pero ya soy diputada!